¡Suscríbete al canal! Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, si no viene mi amor no tiene consuelo. Solitario sin su cariño me muero. Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras, quiero volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras, quiero volver.